Me llamo Vinicius, vengo de Brasil, tengo 18 años y estoy aquí porque creo que es una buena oportunidad. Hace cinco meses que estoy aquí ya, ahora. Yo me he dejado mi familia, me he dejado todos mis amigos ahí en Brasil para venir a intentar jugar fútbol. Bueno, si has salido de Brasil para venir a España, no cuesta salir de hecho a venir a Barcelona a intentar el casting, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha ilusión aquí, todo ahí. Quiero guardar eso para mostrar a mi familia, a toda esa gente, a mis amigos que estoy aquí. Es una gran oportunidad de aprender mucho y quién sabe llegar a ser un crack, ¿no? Soy central, juego defensa central y dentro del campo no tengo amigos. Soy muy duro, voy siempre a la muerte. Me gusta sacar el balón con clase. El único defecto que tengo es que soy muy impulsivo. Cuando piso en campo solo pienso en jugar y jugar y trabajar y estar ahí dentro metido. O sea, que mi padre y mi madre son todo en mi vida. Me han demostrado que son los ejemplos que tengo que seguir y al final quiero que se orgulle del hijo que tiene. Ha sido seleccionado para fútbol crack. Aplausos